No como responsable de una administración municipal, sino como persona por la distinción que nos hacen de invitarnos como padrinos de su generación. Nos lo decía el representante hace un momento de la directora general, somos padrinos de una gran generación que son ustedes. Y no decimos solamente una gran generación por el tamaño del grupo, porque son bastantes alumnos, sino porque todos tenemos la fe puesta, no solamente su servidor, sino sus maestros, el director de la escuela, todos tenemos la fe puesta en ustedes, de que de aquí van a surgir muchas personas que van a seguir un rumbo muy próspero en sus estudios, y que mañana pasado van a venir a beneficiar a nuestro municipio. Yo sé que los que hoy estamos al frente de alguna responsabilidad, pues nuestro tiempo va a pasar, y va a llegar el tiempo de ustedes. Y para que en ese tiempo nos vaya mejor a los que vivimos en el municipio, ustedes deben estar mejor preparados, y qué bueno que se preparen. Qué bueno que igual se encuentra con nosotros el director del Tecnológico de Puro Ándiro, para que también, con esa invitación que se hizo extensiva para ustedes, pues se aproveche todas las alternativas de estudio, y vuelvo a repetir, que algún día tengamos la satisfacción de que Pastor Ortiz y Cistos Verduzco, tenga profesionistas que levanten nuestro municipio, y que logren mejores condiciones de vida para nuestros pobladores. Por esa razón yo agradezco esa distinción que me hicieron, en forma personal. También quiero decirles, pues el compromiso ahí está, ya tenemos por ahí el mariachi de nuestros amigos ya listos. Igualmente me da gusto que por ahí está una amiga de mucho tiempo del mariachi, nuestra amiga Cindy, que ahora va a tener el honor de cantarla. Qué bueno Cindy, que te encuentras con nosotros. Y ya en un momento más va a engalanar un poco más el evento. Igualmente, quiero decirles, como les dijo su director, en este año del Bicentenario, es importante hacer algunas reflexiones importantes. Primero, ¿por qué Bicentenario y por qué el municipio está inmiscuido en esto? ¿Y por qué debemos recordarlo? Yo acabo de estar hace unos días en un evento en la población de Guanímaro. Y manejan mucho esto del Bicentenario y separan mucho el cuello hablando de los personajes de Guanajuato que participaron en la independencia nacional. Hace ya 200 años, en la lucha de independencia. Es justo reconocer que es cierto, una persona nacida en Guanajuato, don Miguel Hidalgo y Costilla, fue el iniciador de este movimiento. Pero este movimiento tuvo sus inicios en conspiraciones que se dieron precisamente en nuestra ciudad capital, que en aquel tiempo se llamaba Valladolid. Pero igual en ese movimiento participaron personas muy importantes, entre ellas un señor que le dio cauce al movimiento, que le dio pensamiento, que le dio idea, que fue el señor José María Morelos. Y junto al señor José María Morelos, había otra persona que aunque no nació en nuestro municipio, porque él nació en Zamora, era parte muy cercana del equipo de don José María Morelos, formó parte muy importante de ese movimiento insurgente, que provocó las bases del México actual, y fue el señor José Sisto Verdusco. Por eso se llama así nuestro municipio. Y vuelvo a repetir, nosotros podemos presumir muchas cosas. Para empezar, Miguel Hidalgo nació, se están peleando Abasolo y hasta León y Corralejo, el lugar donde nació Hidalgo, pero nosotros no nos peleamos, aquí nació su mamá en el municipio de Morelos, en Jureremba, de Ana María Gallaga. Pero aquí nació Morelos, y aquí nacieron otros muchos más, de los que le dieron cauce a la lucha de independencia. Y en este bicentenario, creo que es conveniente que lo recordemos. Y qué bueno que ustedes le pusieron así a su generación. Pero que recordemos el por qué estamos tan contentos con esa fiesta del bicentenario, y por qué tenemos que recordar a esa gente. Pero cómo podemos recordarlas. Yo siempre he dicho que si lo recordáramos nada más de palabra, si nosotros cada día 16 de septiembre, alzáramos nuestra banderita y gritáramos ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva esto! Y al siguiente día nos olvidáramos, no tendrías caso. Lo importante es recordarnos con buena canción. A ver cada día que nos deseamos algo por nuestra comunidad, por nuestro pueblo, por nuestro municipio. Cada día tenemos diferentes ámbitos de responsabilidad. Aquí en la mesa al frente, habemos diferentes personas que tenemos responsabilidad. Todos estamos haciendo algo por nuestro municipio, por nuestras instituciones, nos trabajamos. Pero igualmente ustedes pueden estar dando por su municipio, por su familia, tratando de estudiar lo más posible, tratando de hacer buenas cosas por su familia y por su pueblo. De esa forma podemos recordar que nos engañamos. Una lucha de independencia que duró, yo siempre lo he dicho, hasta parece algo curioso, 11 años con 11 días. Porque empezó un 16 de septiembre de 1810, y la entrada del ejército perigarante a la Ciudad de México fue el 27 de septiembre de 1820. 11 años, 11 días. Y si vemos también la vida de José María Morelos, él duró, en lucha, imagínense, el diario andar peleando, cinco años, dos meses. Nosotros no somos capaces, a veces, dar una faena por nuestra escuela y por la comunidad. Un día, ellos duraron cinco años, dos meses peleando, hasta que los fusilaron en San Cristóbal de Catepec. Por esa razón, tenemos que hacer algo por nuestra comunidad. Y ya que hablamos de hacer algo, quiero decirles que a mí me da gusto que el director del colegio de bachilleres, que representa a toda esta comunidad estudiantil y a sus maestros, siempre se ha preocupado por su escuela. Y siempre está visitándonos en las oficinas de la presidencia, siempre está visitando al diputado local, está visitando al señor director de la Junta Local de Caminos, a todos los que tienen algo que ver con el municipio para buscar un beneficio para su escuela. Y siempre trata de que algo apoyemos en la escuela. Y yo lo he dicho recio y quedito, para mí mi respeto para todas las instituciones, pero debemos conservar y apoyar con todo a la institución más grande que tenemos en el municipio, que es el colegio de bachilleres. La institución que los que somos padres ya nos ha beneficiado con el estudio de nuestros hijos y los que no lo son, algún día los va a beneficiar, pero que debemos de conservarla. Y por eso siempre le hemos dado todo el apoyo que ha sido necesario del colegio de bachilleres. Y lo volvemos a ratificar. Durante el tiempo que dura nuestra responsabilidad, siempre vamos a estar atentos de los llamados que se nos hagan, de las peticiones que se nos hagan por parte de las autoridades del colegio. Y creo en esa misma condición está tanto su autoridad superior, después de Migue, que es la licenciada Verónica, como está también el diputado local, como está el diputado federal, que hoy está ausente, como está también la junta local, en lo que los puede apoyar. Todos sumamos esfuerzos para que el colegio de bachilleres siga adelante. Y él me preguntaba algo en concreto, el director hace unos dos días. Me preguntaba sobre un aula que hicimos un compromiso con ustedes, precisamente hace un año. Quiero comentarles que apenas el día de ayer yo estaba dialogando con el director de obras del municipio sobre la situación de esa aula. Esa aula, primero quisimos convenirla con infraestructura educativa en el Estado, pero no nos permitió convenir con escuelas de nivel medio superior. No se pudo meter por ahí. Posteriormente quisimos convenirla con el gobierno del Estado en lo que es obra convenida, que por cierto aún no lo arrancamos, porque al municipio le faltaba un documento básico, que lo sabe el diputado local, que es el plan de desarrollo urbano. Entonces ya hicimos por ahí también un convenio con un despacho para elaborar el plan de desarrollo urbano y vamos a arrancar las obras convenidas. Pero acordamos con el director de obras que esta aula que hace falta en el colegio de bachilleros se va a iniciar ya no con obra convenida del gobierno del Estado, ya sea de infraestructura o del otro ramo, sino que se va a arrancar directamente con recursos de obra pública del municipio. Y lo vamos a arrancar lo más pronto posible. Así es que esperamos que entre más pronto... Lo más pronto que se pueda esta aula, antes de que termine este año civil, estamos hablando del 2010, que es donde se ejerce este presupuesto, esa aula esté concluida. Y vuelvo a repetir nuestro compromiso, aquí tenemos compañeros que me hacen el favor de acompañarme, aunque ya parece plionazmo, del ayuntamiento. El compromiso es con ustedes como alumnos, el compromiso es con sus papás y el compromiso es con las autoridades de sus más esfuerzos para que el colegio siga adelante. Gracias por habernos invitado y jóvenes felicidades y que tengan un buen día.